¡Hey! Gente hermosa, preciosa, bonita, chula, divina que me ven. ¿Cómo están? Yo soy Lash Fabregas y estamos en la semana Fabregas y hoy me vine a la FIFA, ahora puedo disfrutar de él. Buenas tardes, bienvenidos. Ya van a llegar los compas. El día de hoy mi camarógrafo se llama, ¿cómo se llama? ¡Lanzo cuadrito! ¡Ollis! ¡Ollis! Y bueno ahorita vamos a grabar a nuestros paneles, ahorita vamos a... a ver, a ver a que llegan estos muchachos. Y pues nada, espero que todo salga bien y que nos dejen subir, no como en Hatch. Y bueno, ahorita los quiero. El día de hoy nos venimos a ver ¿a quién? A... ¿qué? ¿A quién venimos a ver hoy? A DLD. DLD. Ahí está el equipo de 91. Él es Reinaldo, la ardilla y aquel es panchito. ¿Qué? ¿Quién? ¿De dónde? El día de hoy nos vinieron manejando lo que quieran. La firmadera de discos. Ah, no lo sé. No, perdón, pero ahí están los fans. Es que vienen a ver a Dilgo. ¡Ya llegué! ¿Y luego? Es bien para mi canal, estamos en la semana fábrega. ¡Ay qué buena onda! Oigan, toda la bandera que sigue a la NAI, neta denle pulgarcito para arriba, porque es muy buena, es muy buena. No veo muchos videos, pero es muy buena. No sé qué habla, pero... No, y es mi amiga y me cae bien. ¡Yay! Denle pulgarcito para arriba, por favor. Denle me gusta. ¡Like! ¡Sí, like! ¡Adiós! Tuenos de los que quisimos más Jajaja Parece de esa resina del diablito de Ferb новые Oigan así... Es que no me sale la voz por... nada me sale así de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás tomando videofoto? ¡No, no! Una cara así chido, como una que te salga deformada dentro de ti. Una cara chida. Así. ¿Ves la cara chingona? Es moce de salvo a las ocho. Moce de guapo. Me puedo llorar. Es como el video de la cara sexy. Dice mi novia, le cuento unas cejas. Son cejas así. No se coge la voz. No puedo. No puedo. Si no, dale. Pachito, basta tu dedo. ¡Ah, no puedo! ¡Mira! ¡Tómame! ¡No! ¡Levanta eso! ¡Así! ¡Así! Es que se me va para atrás, mira. ¡No, no! ¡Levántalo! 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 ¡Dóblale! ¡Dóblale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Así! ¡Por el poder de creerlo! ¡No! Ya cuando puedes hacer eso, tienes problemas. ¡Ah! ¡Pacho también puede hacerlo! ¡Pátense! ¡Vayan a ver un doctor! ¿Qué? Él es mi amigo de artigo. ¿Y el qué hace? Él es chiquita y le aceptan las ricas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es una tuda! ¡No tú! ¡A ti misma! ¡Toma la gente! ¡Ya lo dije! ¿Cuándo lo dijiste? ¡Hace ratito! A ver, corte. ¡Ah! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Es que es la gente hermosa, preciosa, bonita, chula, divina que me vende! ¡Aquí! 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 La agrupación que ya, bueno, en el gusto de la gente está desde hace ya mucho tiempo. Yo los vengo siguiendo ya desde tiempo atrás. Recuerdo aquella integración que hicieron con Sony en el 2012. El concierto en el Auditorio Nacional que fue una maravilla. Sale el CD, DVD. Además de que el día de hoy vienen a presentar el nuevo material. Ya fueron, ganaron los premios de elegir como mejor banda rock también. Han estado en Colombia, han estado en Argentina. 19 fechas en Estados Unidos haciendo una banda de talla internacional. Y el día de hoy llegan con nosotros estando en Querétaro. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se sienten de llegar acá? Increíble. Querétaro hermoso, precioso. Digo, venimos de repente para acá. Nos encanta y la gente es maravillosa. Este nuevo material, ¿cómo se siente DLD con la respuesta de la gente? Nosotros que tocamos los sencillos de DLD 91DAT, tenemos una respuesta impresionante. ¿Cómo se han sentido ustedes con los fans? Fíjate que ha sido un disco como que ha conectado muy rápido con la gente. De una manera muy directa. Yo creo que el contenido como que... Es un disco que satisface mucho porque... Todo lo que queríamos decir llegó como muy prístino el mensaje y muy directo a toda la gente. Y bueno, la prueba es de que podemos... Hoy tenemos la oportunidad de estar platicados con ustedes y les agradecemos muchísimo el espacio. De verdad. Gracias. Han tenido reconocimientos importantes presentándose ante más de 20 mil personas en el Vive Latino. Han estado también ganando el disco de oro por las altas ventas en México. También nominados en los Latin Grammy. Una de mis canciones favoritas que estoy de cuenta. ¿Y cómo se han sentido con todo esto? ¿Se lo esperaban? Porque ustedes iniciaron hace muchos años, fueron independientes. En el 2012 se integran a una disquera y ahora DLD trepa muchísimo más. ¡Ay! Híjole, pues... En mi caso yo te metiría si te dijera que no me lo esperaba, ¿no? Pues... Estamos tocando juntos desde hace 16 años, ¿no? Y la verdad es que... Para nosotros es un placer, ¿no? Ni siquiera... Ni siquiera le podemos decir un trabajo, ¿no? Un modo de vida, ¿no? Es una pasión. Es... Es algo hermoso, ¿no? Poder tocar. Y poder tocar para audiencias cada vez más grandes, ¿no? Es una... Es una satisfacción muy padre. Todo viene por añadidura. Obviamente... Pues toda la presentación que nos hiciste, por favor, de hacer de... Manténles largos, largos. Eh... Todo esto... De alguna manera sí te lo esperas. O si no trabajas para que suceda, ¿no? Y es... Y es como un aliciente, ¿no? Es como gasolina para el alma. Todos estos reconocimientos, sí. Y el poder estar aquí con la gente, ¿no? Que... Que nos dé un poquito de su tiempo, porque es lo más valioso que tiene, ¿no? Un poco de su tiempo para venir a... A platicar y a saludarlos. La verdad es una bendición. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento en el que ganaron ese concurso de radio, que es cuando la banda empieza a hacer el poco de atención para diferentes disqueras? Primero se van por una disquera independiente. Son artistas independientes. En ese momento, cuando se subieron al escenario, tocaron en ese concurso, lograron ganarlo. ¿Ya se proyectaban verse el día de hoy aquí sentados con todos sus fans? Que son miles. Nunca pensamos mucho en la gente. Pensamos en la música primero. Lógicamente con el tiempo se fue haciendo una bola de nieve. Y claro que los fans nos han hecho. Gracias a ellos existimos, ¿no? De ese concurso de radio vino esa gente que se nos acercó y que les gustaba nuestra música. Y se nos hace increíble, ¿no? Lo respetamos. Bueno, la respetamos muchísimo. Respetamos eso. Y mira nada más ahorita lo que se ha convertido. Es una cosa maravillosa e increíble, ¿no? Y los fans son nuestros amigos. Hay veces que nosotros nos gustaría subir a todos al escenario y nosotros abajo aplaudiéndoles. Así de gracias por permitirnos dar un espectáculo o entregarnos a la música, ¿no? Se los debemos todo, todo completamente. Exactamente. Yo quiero confesar que iba a estar presente en el concierto del 2013 en el Auditorio Nacional, pero no pude estar. Lo siento mucho. Era un concierto memorable por la situación que estaba viviendo la banda en ese momento. Muchas emociones, que es lo que también estamos encontrando desde hace ya tiempo atrás y en este disco, ¿no? Combinado. Sí. La verdad es que fue una fecha agridulce, ¿no? Como dices. Muy emotiva. Incluso, bueno, se plasmó en un DVD, ¿no? Eh... Pero, eh... Eso como es... Es más una lección de vida, ¿no? Es una lección y... Y ahí comprendimos la fuerza que te puede dar el factor humano, ¿no? Todo el público que estaba ahí, eh... Realmente sentía la situación y como que nos hicimos uno, ¿no? Esa noche, ¿no? Fue muy emotivo. Y ahora con mayor razón, eh... Pues estamos viendo cada mínimo detalle de la producción del primero de agosto en el Palacio de los Deportes, que es cuando vamos a presentar este disco en forma. Y de ahí, pues van a tener la oportunidad de ver el espectáculo ya como tal. Eh... Esperamos estar muy pronto de regreso por acá, por Querétaro, para enseñárselos. Eh... Y pues nada, esperamos ahora en 2015, ¿no? En el Palacio. Sí, por supuesto. Y han salido muchos rumores de DLD acá en Querétaro. Y que vienen, y que no vienen, y que vienen, y que no vienen. Y lo bueno es que el día de hoy... Estaba yo espantando. No, 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 salieron un tiempo atrás. Desde... Desde... Desde después del Concierto del Teatro Nacional había rumores de que venía DLD a Querétaro. Nos han dejado con ese... ¡Ay! Ese le entramos y no le entramos. Pero ojalá lo tengamos por acá. ¿Y qué viene para DLD en este 2015? Un chorro de cosas. La verdad es que, bueno... Especialmente el Palacio de los Deportes, como decía Paco aquel 1 de agosto. Pero, efectivamente, hay muchas ciudades. Venimos con todo. Ayer estuvimos en León. Y es de las ciudades tampoco que estábamos todavía, que no hemos podido visitar todavía en esta gira. Entonces, antes de que acabe el año, tenemos que estar en Querétaro, tenemos que estar en León, tenemos que estar en muchas ciudades que nos faltan. Y que es importante. Por eso no pensamos ahorita en lo internacional hasta el año que entra. Nos vamos a dedicar este año a tratar de pisar todas las ciudades que pueda haber en nuestro país. Porque... Pues hay que empezar por aquí, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, en este mismo año nos vamos a ver por aquí ya trayendo un show. Ojalá y se haya el de futura. Yo puedo hacerlo. No más dejen rompo el cochinito y en una de esas sí me atrevo a traerlos, ¿eh, muchachos? Muchas gracias, ¿eh? Nosotros, bueno, aquí estamos donde nos inviten. Nosotros estamos donde está el corazón. Entonces, si nos quieren aquí, aquí estaremos. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradezco tanto. Ahí está. Ellos son de LDS. Están en firma de autógrafos aquí en Querétaro. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a 91. Un abrazo siempre. Gracias por el espacio y por el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!